Me da mucho gusto, en verdad, mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí en el Estudio Guadalupe Loaesa, por tres razones. La primera, porque estés aquí. La primera es porque estás aquí, Guadalupe. Gracias, Ciro, yo todavía estoy muy contenta. La segunda es por verte bien, por verte viva, por verte produciendo, por saber que sigues, sigues en la producción, en la creación, sigues haciendo tu trabajo. Y la tercera razón es porque, qué delicioso libro, el que acabas de publicar, La Amante de Río Nilo, la novela del adulterio más famoso de México, Guadalupe Loaesa, Planeta, reciente publicación. ¿Qué canta su uso el término? Me pregunta mi nieto, ¿de qué trata adulterio? Es para adultos. ¿Y qué le dices al nieto? A ver, cuéntaselo a nuestro público como se lo cuentas al nieto. Es la historia... Qué gusto, Guadalupe. Muchas gracias, Ciro, muy amable, muchísimas gracias. Mira, es la historia de una mujer enamorada del amor romántica, una Madame Bovary postmoderna, este... pero viene la guerra, la segunda guerra... Búlgara. Búlgara, entonces en Bulgaria, Sofía, porque Sofía, yo decía Sofía, no, es Sofía, Bulgaria, y en 41 la manda su madre a México a casarse, sabes, en la comunidad judía... Ella es nuestra persona, que se llama Susan, o Susan, o Susi. Exactamente, y ya a casarse para... bueno, huir de la guerra en primer lugar, ella se queda, su mamá, y Matilde, su hermana, se quedan en Bulgaria. Y ella llega, y bueno, allá la esperan, este, sus cuñados, o sus tíos más bien, en la estación del tren baja, llega a una ciudad bellísima, sol, montañas de naranjas... El maravilloso, sol... Las palmeras preciosas. No persiguen a los judíos. No persiguen a los judíos, número uno, exactamente. Al menos en apariencia. Fíjate que, este, en ese sentido, sí llegan a un país mucho, muy incluyente, ¿no? Le abren las puertas, ya le habían abierto las puertas a los españoles. Estamos ahí, ¿en qué año, Guadalupe? En 41. 41. Es con Ávila Camacho. Sí. Y luego ya con Miguel Alemán, seguían viniendo muchos, muchos judíos, y ex nazis, y demás, y aquí, no es un país antisemita, para nada, todo lo contrario, yo creo que es un país que le ha abierto la puerta a muchas familias judías, y bueno, llega y se casa, y su marido muy rico, porque es el fundador y el director de los laboratorios Cardó, muy rico. Un libanés. Exactamente. Un libanés, como los caracterizados. Sí, sí, en Jerusalén, él es judío árabe, y susis judía, hay una diferencia, porque ella es separadí, los que fueron de España, los que fueron corridos de España, y entonces llega a este país donde todo se vale, oye, casarse en 10 minutos y divorciarte como en tres. Perdón, pero además viene, ella llega a México muy joven con un arreglo para casarse con este hombre. Ya, ya, todo arreglado, te llegas, mi hijita, y te casas, te vuelves la señora anteví, y ya te... Y no hay escapatoria, no hay salida, no hay escapatoria, no hay salida, te casas con esa señora, señora al que no conoces. Exactamente. Todo está ya firmado, contratado, y es parte de la cultura judía, entonces tú debes de respetar esas reglas, son reglas. Y entonces se llega y se, bueno, se deslumbra porque es un México donde todo se vale, muy permisivo. Mordida de por medio, como dice Guadalupe. Sí, sí, mucha corrupción, Ciro. Todo se vale, la impunidad absoluta, sobre todo el sexenio de Miguel Alemán. Yo creo que, como dice Enrique Krause, que ha sido uno de los sexenios más corruptos que hemos tenido. Cuarenta y seis cincuenta y dos. Cuarenta y seis cincuenta y dos, exactamente. Entonces va a fiestas. Llamamos por un siglo de eso, ya no estamos tan lejos. Un siglo de eso, bueno, te lo leí. Sí, sí. Va a fiestas, a cócteles a la embajada, va al Club France, baila con Carlos Fuentes, se hace amiga de las hijas de los embajadores, y copre, 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 porque tiene esa debilidad. Y dice, porque una de las partes maravillosas de este libro, es cómo recupera la autora Guadalupe Loaesa, la prensa, lo que llamaríamos hoy la prensa del corazón de aquella época, con Agustín Barrios Gómez, como primerísima figura periodística, y la nombran, como la nombran, la mujer más que, o la mujer mejor que. La mujer mejor. La mejor vestida de México, porque claro, ella quería integrarse a todo ese medio social, a esa alta burguesía mexicana, y entonces tenía que estrenar diario, si no, le entraban en inseguridades. Ella había llegado de Bulgaria con muchas cicatrices, en su abriguente de la guerra, y había dejado un amor pendiente, y su amor con Hirsch, Chartorysky. Hirsch Chartorysky, un muchacho polaco, muy leído, muy romántico, y con él había vivido una historia de amor muy... Y era un amante, según narra la Guadalupe Loaesa, ¿no? El Hirsch, el polaco. Era el novio. Sí, el novio, sí, sí, sí. Y con él perdió la virginidad, como se dice bíblicamente, perdió la virginidad. Pero entonces, claro, al llegar aquí, ya tenía que comprometerse con Antevi, pues ya no era virgen, entonces ella sufría, como le voy a decir, que se va a dar cuenta, pues se hizo el pato, tan más que así se decía antes, hacerse el pato. Pues se hizo el pato Antevi, y ella también se hizo, como que no, aquí no pasó nada, pero se la guardó, se la guardó, porque entre los árabes judíos es muy importante, la virginidad es un regalo. Oye, yo cuando le dije a mi hija que me había casado virgen con su papá, me dijo Lolita, ay, mamá, pobre de mi papá. Ahí le dije a Lolita, era un regalo, ¿qué te pasa? Bueno, el caso es que ella se integra a este medio, y se, bueno, pues va a fiestas, muy consumista, y ya no está el matrimonio bien. Y entonces lo único que quiere Albert Antevi es divorciarse. Entonces, ¿cómo le hace? Porque descubre que están casados por bienes mancomundados. Eso ya no le gustó. Eso ya no le gustó. Entonces, le dice a su mejor amigo, que es Robert Chilly, guapísimo, que se parecía... O le ponen Robert el Bello. El Bello, el Bello Robert. Le beau Robert, era guapísimo. Era, no sé si conoces a Zapanchita. Además, personajes reales, esto no es ficción. Ah, sí, sí, es una novela biográfica. No sé si conoces a Zapanchita Renaud, bueno, pues es su tío. El caso es que finalmente me están saliendo primos y tíos, y, ay, claro, yo los conocieron, mis vecinos, yo vivo en su casa, bueno, porque son todos conocidos, claro. Entonces, le dice Albert Antevi a Robert Chilly, quiero que salgas con mi mujer, que la expongas, que la llevas el Ciros a Jacaranzas. ¡Al Ciros! Ahora nos platicas del Ciros. Que la lleves a Locondi, que la lleves a Acapulco, que era la joya de la corona. Exíbela, exíbela, porque yo me quiero divorciar de ella. Porque tú además tienes una deuda conmigo de... De dinero. De baraja. Ah, sí, de juego. Sí, de juego. Me debes 30 mil pesos. Olvídate de los 30 mil pesos, tú me ayudas a divorciarme y ya, quedamos a mano. Y entonces, Robert, que no tenía mucho... No era bueno para las finanzas, no tenía dinero, Robert. Robert Chilly Renaud, porque es Chilly Renaud. Entonces, un día les cae, Albert Atebi, afuera de Río Dilo, de un edificio... Déjame hacer un paréntesis, porque todo esto además se da en una parte de aquella mítica, idílica Ciudad de México. Se da en una zona que algunos llamaban Chapultepec Heights. Sí, sí, claro, Heights. Heights, fueron las lomas de Chapultepec. Y en la maravillosa, todavía lo es, pero me imagino que en esa época es lo que era, la colonia Cuauhtémoc. Río Nilo, Guadalquivir, Hernán, Grijalva... Yo vivía en Río Tazas. En Río Tazas, esquita con Rín. Y aquí era Río Nilo, esquita con Isisín. Y ahí el nombre de la novela. En la novela. La amante de Río Nilo. Y entonces llega Albert Atebi con dos policías y los aprende. Quédate ahí, porque tenemos que hacer una pausa. Sí, claro. Llega el esposo con dos policías para acusar de adulterio a la esposa, que está con el amante, saliendo de un departamento por ahí, en algún lugar de la colonia Cuauhtémoc. Qué gusto estar conversando con Guadalupe Loaesa. Son las nueve con veinte. Hacemos una pausa y le seguimos. Seguimos conversando con Guadalupe Loaesa sobre su libro recién publicado, La amante de Río Nilo. La novela del adulterio más famoso de México. La edita Planeta. Supongo que como todos tus libros está vendiendo muy bien. Y llegábamos al momento climático. Nos están por ahí haciendo cara de que estamos haciendo un spoiler de la historia, contando todo. Que luego ya no van a querer leer la novela porque ya se la platicamos completa. Pero descubre el esposo, el esposo árabe, mexicano, empresario, exitoso, duro, rico. No descubre porque finalmente es una celada. Sí, porque él armó la puesta de sed. Espera, espera a su esposa con policías. Dos policías. Para acusarla de adulterio. Delito que en aquel entonces te podía llevar dos años a la cárcel. Así es. Con derecho a fianza. Con derecho a fianza. Pero nada más a las mujeres. Porque el amante, los hombres, todos iban muy contentos a su casa. Y imagínate, en esa época todos los políticos, todos los chicos tenían casa chica. Oye, y según Guadalupe Loaesa le compraban a la novia, al amante, el mismo abrigo que a la esposa. Para que no se fueran a confundir. Sí, claro. ¿No? Sí. Sí, para que no hubiera confusión. Y el mismo que era anillo, reloj. Todo lo tenía perfecto. ¿Sabes qué? Eran como hábitos ya. Era una cultura. Ya era una cultura del engaño, de la mentira. Y sobre todo, ¿sabes qué, Ciro? Era, ya no lo es. Ya no lo es. Sobre todo era una sociedad muy hipócrita, de doble moral, muy convencional. Y había entrado el PAN en 39. Muy convencional, pero le metían a la fiesta. Sí, sí, sí. A la fiesta, a la droga, a la borrachera, al Ciro's, donde iban todos esos actores. Ahora nos platicas que era el Ciro's. Guapísimas, chicas. Con este Blueby, que era... El Ciro's era un centro nocturno, restaurante. Era... Era el lugar. Era el lugar. Porque hasta se rían huevos racheros, ¿tú crees? Sí. Y ese de esos hoteles divinos. Bueno, pues Blueby era el que conseguía a las mujeres a los políticos. ¿Blueby era como el gerente? Era el... Sí, era el director general. El director general. Del Ciro's. Sí. Había murales de Diego Rivera en el Ciro's. Era el lugar donde había que ir. Entonces, iba Dolores del Río, iba Esther Williams, iba... A ti ya no te tocó. ¿Quién? El Ciro's. ¿A quién? ¿A ti? No, ya no. Ya no. Yo recuerdo de niño alguna vez en el coche con mis papás decir, Ciro's. En Acapulco se abrió una escursal. Pero no me tocó. Nunca cenaste en el Ciro's. Nunca. Lo que sí me tocó fue el Hotel Reforma, porque yo salgo cuando tengo seis años. Sí, sí, sí. Lupita sale ahí. Lupita, porque fíjate que nosotros tuvimos un accidente terrible en la región de Texas con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y entonces no teníamos casa y entonces mi papá, claro, era amigo de Miguel Alemán. Todo el mundo era amigo de Miguel Alemán. Entonces, se me dice, voy a ir al Hotel Reforma. Y entonces nos fuimos como dos veces al Hotel Reforma. Y entonces mi mamá se pasaba todo el tiempo en el teléfono con Lala Brani, hablando por teléfono, Lola Tobar. Y yo pasaba subiendo y bajando en el elevador. Entonces el elevadorista me dice, ya, niña, vete a tu cuarto, ya. Y entonces ahí conoce a Susi. En una de esas... A Susi, el personaje. A Susi, la amante de Río Nilo. La amante de Río Nilo, exactamente. Y le dice, ¿y tú por qué no estás en tu habitación? ¿Por qué tan tarde? Es que mamá está, witty, 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 witty en el teléfono. ¿Y con quién habla tu mamá? Con Lala Brani, de Nueva York. ¿Y quién es tu mamá, Lola Tobar? Ah, no, perfecto. Porque todo el mundo se conocía. Lola Tobar. Ya no contamos más de la historia, pero tiene un final muy bonito y tiene un momento realmente bello, poético. Eres un romántico. El encuentro. Pues yo sí leo novelas de amor. Eres un romántico. No, 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 no. Después sales aquí de las noticias. Me dio, la verdad, disfruté mucho. Y ese, el reencuentro que tiene con Hersh. Con Hersh. Con Hersh, con Hersh. Pero ese, déjalo, porque si no... Una asignatura penitenciosa. ¿Qué vale? Lo dejamos. Sí, claro. Ahora, si lo quieres contar... No, 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 no. Tú eres la autora. No, 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 para que la gente se pique, se pique, no el destino. Yo sí creo en el destino, ¿no? Yo también. La fuerza del destino, pues como todo, ¿no? Y en la suerte y... La fatalidad, la providencia, en fin, todos estos conceptos maravillosos. Sí, sí, sí. Se ve que gozaste mucho. Mucho, mucho. Sabemos que gozas mucho tu trabajo de escritora, supongo que también el de periodista, pero este... La rescaté a Susy porque le hicieron una gran injusticia. Fue víctima de sus circunstancias. Entonces, como yo la conocí... Pero termina ganando. ¿Cómo? Termina ganando la vida. Pues sí. En fin, bueno, no digamos el final. Sí, 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 sí. Sola. Sola un poco, porque pierde a sus dos hijos. A ver. Ante mí... Guadalupe era un personaje de la Europa del Este. De la Europa del Este. Judía. Sí, es cierto. En los años 30, 40 del siglo pasado. Le dan cinco millones de pesos, que era mucho dinero entonces. Pero le quitan sus hijos. Cuando millones y millones terminaron en los campos de exterminio, ¿no? Eso también es muy poético de este trabajo. Sí, es una novela de amor feminista, liberadora, porque hablo, ya sabes, cómo conocía bien su cuerpo, Susy. Sí, pero muy bien, muy bien, sí, 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 sí. No, muy bien, y creo que lo describes. Muchas gracias. Y de ese total honrado de estar aquí sentada. No, felicidades, felicidades. No sabes, me hiciste el día, voy a estar todo el día con una sonrisa en los labios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque además lo dijimos en algún momento, qué gusto, porque tuviste el valor para contar tu problema de salud que viviste. Lo contaste extraordinariamente en una, dos, tres columnas en el Reforma, y verte aquí, verte bien, verte produciendo, verte con una sonrisa. Estos minutos para mí es, mira, tú cómo te podrías decir, es presente. Entonces lo disfruto mucho, y mil gracias por esta entrevista. No, al contrario, y qué gusto verte. Enorme audiencia. Y de alguna manera, de alguna manera, el sentirnos, o sentirme acompañado con tus textos. Muy importante. De cada semana en el Reforma. Y te respeto mucho, sí, yo, profesionalmente te respeto mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho, mucho. Muchas gracias. Un maestro tuyo hace muchos años me dijo que eras el mejor de la clase, y que ibas a llegar muy lejos, y me lo dijo hace como 40 años, entonces imagínate. Aquí, en esta conversación todo es hace 40, 60, 80 años. Aproximadamente. No, pues qué gusto y verte bien, y ojalá podamos seguirte leyendo como lo hacemos. Sí, 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 tengo que. Y ojalá. Que se venga, venga. Lo voy a presentar en la fil. ¿Tú no vas a ir a la fil? No, no, tenemos que chambear, Guadalupe, tenemos que trabajar acá. Ojalá, ¿cuándo presentas en la fil? El libro se presenta el 26 de noviembre, pero el 5 de diciembre, invito a todo tu audito. A ver, venga. A todo tu audito. A ver. El 5 de diciembre lo presento en el centro histórico, en el hotel de Rafa Michal, que se llama Círculo Mexicano. Sí, eso es el 5 de diciembre. Está en las calles de Guatemala. 5 de diciembre, dentro de dos martes. Dentro de dos martes, ahí los invito. Y es temprano, va, a las 12 del mediodía. Lleguen, lleguen, por favor. Eso es aquí en la Ciudad de México, dentro de dos martes. Aquí en la Ciudad de México, me lo presenta Sophie Kohlberg. Porque me mandaste la... Sí, te mandé la invitación. Me mandaste la invitación, déjame ver si la tengo. En las calles de Guatemala, detrás de la catedral, de ahí se ve la catedral divina. Va a haber muchos bocadillos, mucho café, la presentadora es espléndida. Este, vamos a hablar de ese México de los 40, 50. Aquí lo tengo, el 5 de diciembre, 12 horas, Terraza de Círculo Mexicano, República de Guatemala 20. Para que vayan. En el centro. Participan la autora y Sophie Kohlberg. Bueno, eso es Ciudad de México, dentro de dos martes a las 12 del día. ¿Y en la FIL? En la FIL es el... Me voy el 26, me presento, el 26 de noviembre, con todas estas presentaciones. Es el domingo. ¿Es este domingo? ¿Es domingo? Sí, sí. Es el domingo. No, entonces es el 25, perdón, me presento el 25, el sábado, en la FIL. Ahí voy a Guadalajara, me encanta. Con la amante. Con la amante de Río Nilo. Bueno, te ven muy bien, siempre te va muy bien. Y no será la... No, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Y qué gusto, felicidades. Y lo que le decimos siempre a un autor cuando nos da un libro así, gracias. Muchas gracias. Gracias. Por habernos entregado. Gracias a ustedes. En mi caso, por haberme entregado buenas horas de gusto, de placer. Y qué bueno, eres un ejemplo para los periodistas. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gusto en verte, Guadalupe. Gracias. Son las 9 con 35, hacemos una pausa y seguimos.